Albóndigas en salsa para un almuerzo fácil y delicioso. Antes de iniciar recuerda que puedes agendar la revisión técnica reglamentaria a través de la línea 018000 966 344 o a través de la página www.eficaz.com.co Necesitamos 500 gramos de carne molida, media cebolla muy bien picada, ajo finamente picado, 2 cucharadas de salsa inglesa, 2 cucharadas de perejil, 2 cucharadas de migas de pan a la carne, paprika, sal y pimienta. Amasa bien para que todo quede bien mezclado. Haz bolitas con la carne. Llévalas a fuego medio alto hasta que doren. Para la salsa, pasta de tomate, crema agria, sal al gusto. Cuando veas que ya está caliente, adentro las albóndigas. Y mézclalo bien. Esto quedó delicioso. Mi consejo final, no esperes a última hora para agendar la revisión técnica reglamentaria. Recuerda hacerlo 5 meses antes de tu fecha máxima, así evitas inconvenientes. Agenda en www.eficaz.com.co o en la línea 018000 966 344. Esto fue Recetario Eficaz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!